En el marco de una mayoría calificada, creo que primero ante el planteo que Emilio Jatón nos hizo para, dentro del Frente Progresista, crear una propuesta para la presidencia del Consejo, buscamos los mayores niveles de consenso con las distintas fuerzas políticas, tuvimos el acompañamiento de dos de las fuerzas, como es Cambiemos y Barrio 88, el justicialismo, bueno, tomó una decisión de obtenerse, pero más allá de eso, creo que hay una clara mayoría que marcó que en este momento de cambio político en la ciudad también se entendió que la primera minoría, que es el Frente Progresista, debía conducir el Consejo. Donde se ve una conformación plural con una vicepresidencia, como en el caso de Luciana Cerezola, que entendemos que también va a estar a la altura de la responsabilidad que significa conducir, en este caso, el cuerpo legislativo local. ¿Vinaron de cerrar los acuerdos? ¿Falta un segundo, digamos, otro de los secretarios del presidente? Uno de los vicepresidentes, sí, entendemos que correspondía, corresponde al justicialismo, pero bueno, al no todavía ver niveles de entendimiento, lo dejamos pospuesto para una futura sesión. ¿Qué desafío de asumir en esta presidencia? ¿Qué rol va a tener el Consejo en esta etapa distinta? Primero, creo que trabajar de cara a los vecinos, con un Consejo abierto, con un Consejo predispuesto a trabajar junto a las organizaciones de la sociedad civil, clubes, vecinales, entidades barriales, trabajar también a la par con el Departamento Ejecutivo Municipal, con el Intendente Jatón, no como simple acompañante, sino como generadores también de políticas públicas que tiendan a achicar las brechas de desigualdad. Obviamente que vamos a tener una agenda común, vamos a buscarla con el Ejecutivo, con Emilio, y a partir del trabajo en conjunto, buscaremos también construir consensos entre las distintas fuerzas, porque en definitiva, creo que a todos los concejales nos movilice el bien común y generar herramientas que tiendan a beneficiar sobre todo a los sectores más desprotegidos.